Hacemos hologramas. Esa es la explicación más fácil que puedo dar. La gente viene aquí, la ponemos en un espacio con cámaras y luces, grabamos sus acciones y las convertimos en un holograma del que se puede disfrutar en todo tipo de dispositivos y situaciones. A nuestro sistema no le importa si es un ser humano, un animal o atrezo, sino que buscamos que la gente se conecte con otra gente y obtener la representación de una persona, de forma que se pueda sentir que dicha persona está ahí de un modo que nunca antes se había hecho. Eso es lo que más interesa actualmente de esta técnica. Hemos descubierto que la gente quiere conectarse con otra gente. Incluso si una experiencia no va sobre una persona en concreto, tener una persona frente a ti como una guía, como contexto, como una experta, hace que la experiencia cobre mucho más sentido. Es básicamente una técnica de fotografía. Rodeamos la acción con 106 cámaras, volcamos todas las imágenes en varios ordenadores, ejecutamos algoritmos muy avanzados de visión artificial y de enmayado geométrico y obtenemos una malla que representa la forma y una textura que representa el color. Combinamos esos dos elementos y obtenemos una representación holográfica. En realidad mixta, tomamos elementos del mundo real y elementos de un mundo digital sintetizado y los combinamos. Se puede reproducir casi como si fuera un personaje de un juego, excepto porque es una representación mucho más realista. Donde quiera que puedas disfrutar de una experiencia interactiva o un juego, puedes abrir un holograma. Es decir, en cualquier lugar, desde dispositivos de inmersión avanzada, como realidad virtual, o dispositivos de HoloLens, hasta incluso en móviles, portátiles o consolas. Creo que lo más emocionante sería poder representar recuerdos personales y que los hologramas se convirtieran en algo que quieres y a lo que tienes acceso para guardar vivencias de gente que forma parte de tu vida. Casi todo el mundo que viene a nuestro estudio pregunta, ¿pueden representar a mis hijos? ¿Puedo traer a mi abuelo? Inmediatamente entienden que así podrían conservarlos de una forma diferente. Ahora es un proceso bastante caro, lo relacionamos con la producción de vídeo avanzada. Sí que es accesible para productores de cualquier tipo, pero queremos hacerlo tan asequible que cualquier persona pueda pagar una cantidad de dinero y tener un holograma de ella misma. Y eso se consigue utilizando menos cámaras, conectando cámaras más baratas a menos ordenadores y subiéndolo todo a la nube. Es cuestión de diseñar todos estos pasos de tal manera que acaben siendo más baratos. En 5 o 10 años queremos que sean versiones de todo lo que hay en el mundo. Que puedas ir a una fiesta de cumpleaños o a un taller de Papá Noel, o que el colegio tenga el día del holograma para los niños y que uno de estos niños pueda acomodarse en su asiento. La gente vaya y guarden esas imágenes para siempre, como si fueran fotografías o vídeos de un momento de sus vidas. La siguiente categoría se centra en la educación y la enseñanza y en qué esperar de ellas. Esta es una pregunta muy interesante porque es una categoría que no puedes reproducir de otra forma. Estamos acostumbrados a ver vídeos en Internet de cómo hacer algo. Ahora imagina tener a la persona a la que crees experta en algo dentro de una sala contigo, enseñándote ropa, y poder echar un vistazo e interactuar con ella. Esto sería un nuevo nivel de aprendizaje. La siguiente categoría de la que hablaremos es la conocida como venta al pormenor, donde tienes un producto o algún aspecto de marketing que quieres transmitir eficazmente, de forma que conecte con alguien. Por ejemplo, moda. Podemos representar ropa de forma tan precisa que no se podría diseñar mediante gráficos por ordenador. Si tuviéramos un holograma de ti vistiendo un conjunto básico sobre el que colocáramos muestras de ropa, podrías ver cómo te quedarían. Creo que una de las cosas más interesantes fue grabar a Buzz Aldrin paseando por Marte, lo cual fue un gran ejemplo de gran interés para nosotros, porque es muy emocionante ver y sentir que de verdad estás interactuando con él, pero también te está enseñando un campo en el que él tiene mucha credibilidad de una forma inmersiva. Así que no solo consigues caminar por Marte, que ya de por sí es increíble, sino que también tienes a esta personalidad tan importante ahí mostrándotelo. Esto supone una conexión y un significado que va más allá de donde jamás habíamos llegado. Gracias por ver el video.